La mejor estructura de suelo no es la molida, es con bolitas, porque con bolitas quiere decir que hay oxígeno para los microorganismos, para descomponer la materia orgánica, para toda la vida del suelo. Igual, cuando está duro, lo que pasa es que la humedad puede subir y se evapora, porque hay como canales, y cuando son bolitas, al contrario, hace como impide la humedad de salir, porque después la humedad no sube ante las bolitas, todos los microorganismos. Porco, porco, porco. Yo me interesaría por aquí, como este. Porco para el despaste. ¿Alguien quiere probar? Oh, ¿quiere probarlo? Ese es mucho más pesado, pero en general es solamente de acompañar. En Francia hay unos así que se usan bastante, que hasta tienen tres cuerdas, y así tú manejas el animal, pero el implemento lo usas para dar la vuelta. No necesita mantener el implemento. Ese con dos. Muchas veces también vamos a enseñar para dar la vuelta. Bájate, abajo, bajo, bajo, bajo. Al otro, bajo. Bájate, bájate. Bájate, el hún. Al otro. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Si, como la hierba está seca, no molesta tanto porque... ... ...